El partido de Agustín González Y se nos dio la posibilidad de hacer el gol Y nada, seguimos con la misma gana del próximo Finder De salir a ganar Estamos con esa, con esa fe Escuchame, y bueno, y ahora con el otro goleador Con el hermano de... Me muñó el mudo, le decía Yo puedo hablar un poco Contala un poco también la expectativa tuya Cómo fue el partido Bueno, fue intenso el primer tiempo Tratamos de presionar alto Y buscar el error de ellos Y bueno, gracias a Dios El segundo tiempo se nos dio buenos gols Importante arrancar la zona acá Que digamos, para permanecer ganando Es muy importante Sí, sí, seguro Bien a bien arrancar ganando Y bueno, vamos, paso a paso Por poco no se le dio que la zona campeonato Estuvieron muy cerca hasta el final No me vieron más Pero bueno, vamos a seguir con la misma mentalidad De todos los fines de salir a ganar Y nada, estamos acá Con la misma gana es salir adelante Vamos a ir a ganar Bueno y... Como nos queda, vamos a ir por todo Vamos a ir por todo Vamos a ir por todo Van por todo y aparte para tratar de dejar bien arriba Sí, sí, sí Estamos mal mirados y nada Vamos a dar vuelta esa cara que nos tienen ahí afuera Bueno, y para terminar, contar un poco La gente, o sea, la dedicatoria para la gente La familia No, queríamos dejarle el triunfo a un compañero Que la viene pasando mal Sí, ahí veía la familia Estábamos de duelo hace ya unos días Y bueno, nada Fuerza para nuestro compañero Y nada, el triunfo fue para él Está bien nosotros, está bien El mismo triunfo fue para él Así que nada Vamos, Guillermo, ¿no? Bien, Guillermo, ¿no?